Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba, que enamorado Que tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Pero nuestras almas y aunque no nos petrecemos En el amor no se manda Amor en cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo se que me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, esperas que aunque es el silencio Nace un amor tan bonito Se encantan peor nuestras almas Y aunque no nos petrecemos En el amor no se manda Amor en cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo se que me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, esperas que aunque es el silencio Amor en cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Amor en cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Y aunque... Es que la latinoamericana es una gran alegría Representa tu hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, te asco conmigo